Música Para trabajar conmigo Necesitáis manejar bien el machete Con el machete Nunca, nunca Os pasará nada Si lo sabéis manejar bien Buen Zamugazo aquí en el cuello Y todos ¿De acuerdo? Así podremos ser hombres de verdad Hombre, claro, si no, no seréis nunca nada Sujétalo fuerte Fuerte en la mano Fuerte No, 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 no Esto no es una espada, no, no, no Esto no es una espada Esto es un machete Fuerte golpe, fuerte golpe Perdone, maestro Fuerte golpe No hay que hacer tontadas, no, no Fuerte golpe Sin vacilar Pues ya está Ya está Pues voy a enseñar Cómo se maneja un buen fusil Eh El fusil Eh Se carga Eh se mete la bala se vuelve a cerrar con decisión una vez que está bien cargado hay que ponerlo en el hombro y apoyarlo fuerte al hombro fuerte y mirar con el ojo este cerrado y con este abierto mirando por la línea del caño y la punta del caño que esté, al que queréis mete la bala y entonces disparáis toma, prueba es como una mujer guapísima cuidado, no apuntes cuando está cargada el caño siempre para arriba y luego ya cuando veáis cuando veáis a trabajos como si fueran un poco más secretos tenéis que llevar un arma corta escondida y entonces metéis la bala cerráis apuntáis cogerla con las dos manos siempre con las dos manos porque es un arma de mucha precisión y le dais seguro que cae fulminado con las dos manos muy bien vais aprendiendo rápido vais a ganar mucha plata haríamos todo por el dinero señor bueno llevamos cinco años sin poder beber nada ni comer nada bueno pues entonces vais a trabajar conmigo sí señor vais a trabajar duro no vais a tener el dinero gratis vais a tener que sudarlo nunca le traicionaremos señor siempre seremos fiel a usted sí maestro tened en cuenta que tengo una bala para cada uno si algún día me traicionáis una bala para cada uno será vuestro destino os lo advierto nunca nunca me hagáis una mala pasada ¿lo habéis entendido? sí señor don enrique llámese y a mi compañero le tenemos que dar una noticia que el business como dicen los americanos ya no funciona muy bien en este cartel hemos recibido una oferta de unos gringos unos gringos locos y ellos sí que nos van a pagar mejor y tratar mejor que lo que nos da usted es que no tenéis bastante con nada ¿qué es lo que queréis? queremos que nos trates mejor y que nos pagues mejor con bala os voy a tratar yo a vosotros con bala creo que vas a preferir plomo que que nos quedemos eso habrá que verlo y en el momento que me hagáis una picia os meto cuatro balas a cada uno ¿una picia? te vamos a meter dos balas en la tripa y un puñetazo en la cara ¡los pegamos ya! y los a esconderos y los a esconderos porque donde os escondáis os buscaréis y os meteremos cuatro balas cuatro balas dos a ti dos a ti cabrones que cuanto más os dan más queréis voy a ver si entierro el sobre aquí en la tumba para que estos cabrones no me lo encuentren aquí en la tumba del alfredo estará estará seguro seguro que está seguro enterrará el sobre aquí que estos cabrones no lo encontrarán en la tumba del alfredo alfredo cuídame el sobre si viene alguien a robarlo le das con la pala a los sesos entierralo y rápido prefiero que no me mees el cabrón esto es gracias ahora voy a ir aquí y rápido nos встречamos nos vemos nos vemos y narrative nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Sonaron cuatro balazos, Camelia y Emilio matada La policía solo halló una pistola tiada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Elino Matada ¡Chao! Busca en internet ¡Chao! ¡Fucking Mexicans! ¡I say you don't have to check in your own fucking business! ¡I gotta check everything! ¡I'm gonna kill you, I say! ¡Fucking sick! ¡Don't check it! ¡No lo compro! ¡Sí, lo compro! ¡No es tu negocio! ¡Es mi negocio! ¡Tienes que darle a los nazis! ¿Lo entiendes? ¡Tienes que hablar, mexicanos! ¡Tienes que ver si quiero! ¡Tu gringa va a matarte! ¿No entiendes, gringa? ¡Killer! ¡Mexicanos! Bueno... Elena será muerta como una buena gringa La mataremos a nuestra madre y que nos haga unos buenos tacos Ahora... vamos a irles a dar este paquete a los nazis antes de que llegue a donde Enrique, ¿vale? Ahora... ¿Y ese cabrón de donde Enrique que nunca nos dejó? Lo único que me gustaría es matarlo antes de irme, tío ¡Quiero mi paga! Nos iremos de este país... rápido Y con todo el dinero que nos habremos hecho con este puto sobre pagaremos a un puto sicario para que se cargue a Don Enrique ¡Ya! 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 Bien! Bien...